Viviste el periodo de la primera C, viviste el periodo de la primera B, ahora en 2024 están en la máxima categoría. Háblame de lo que fue el recorrido de esos dos años principalmente, previo a entrar a la primera edición. Y la verdad que fue muy lindo, fueron dos años hermosos, que la verdad que por ahí el fútbol hay momentos en los que hay bajones, pero la verdad que fueron dos años que te puedo decir que en San Luis he encontrado algo que en otros clubes no había. La he pasado muy bien, más allá de lo deportivo y que hemos hecho dos años extraordinarios, pero más allá, o sea, voy a la comodidad, al grupo que tenemos de compañera, al cuerpo técnico. La verdad que fueron dos años muy lindos, que la sentimos a la camiseta muy rápido y mira que yo soy de otra provincia, pero la verdad que sí, hoy en día tuve otras propuestas también, pero seguiría eligiendo estar acá. ¿Qué cosas lindas encontraste en todo el plantel de San Luis, en todo el equipo? Mira, la verdad que yo en los otros clubes que estuve nunca he encontrado un grupo, mira que tenés que llevarte bien con 30 personas con las que convivís todos los días, pero la verdad que nosotras lo hemos generado desde el primer día que hemos llegado acá. Hoy en día somos 18 jugadoras que estamos desde la C, y eso habla muy bien, porque como sabemos todos, en los planteles van limpiando jugadoras, pero que hace tres años que estén 18 jugadoras es bastante. El grupo humano que hay acá es bastante lindo, entonces eso es lo que te hace no querer irte. Bien. Cuando Carlos hace dos años y pico dijo, vamos a jugar a la máxima categoría, vamos a ascender, ¿le creíste que era posible? Sí, yo sabía que sí, porque la verdad que desde la C tuvimos un plantel muy potencial, tenemos jugadoras muy buenas, siempre tuvimos jugadoras muy buenas, entonces yo, desde que hemos debutado acá en San Luis, porque tuvimos la suerte de debutar acá, y vimos el primer partido, dijimos sí, estamos... Bien. Contame acerca de eso, ¿qué le está pasando ahora? Porque es la máxima categoría, los equipos están mejor preparados oficialmente, hay mejores jugadoras del país, están en los clubes de primera división, entiendo yo, ¿no? ¿Cómo es afrontar la primera división? No, mira, la verdad que nosotros sabíamos que iba a ser difícil, porque es otra categoría, es otro ritmo, pero la verdad que no, yo siento que no nos costó, no nos costó acomodarnos la categoría, lo que sí, no se nos están dando los resultados, pero la verdad que, o sea, el fútbol se trata del resultado, por supuesto, pero nosotras lo venimos manejando bastante bien, es difícil seguir enfrentando partidos después de perder, sabiendo que nosotros tenemos un invicto de muchos partidos, de más de 50 partidos ganados, pero sí, o sea, nosotras estamos preparadas, porque tenemos un plantel muy bueno, bueno, pero va a ser hasta que se nos ve, ¿no? Así es, así es. Te llevo el primer partido de la primera división, primer partido histórico, primer partido de San Luis, la máxima categoría, y logran el triunfo. Contame, ¿qué te pasó por la cabeza? Sí, no, la verdad que son muchas sensaciones, son muchas sensaciones, porque es algo que nosotros venimos trabajando hace dos años atrás, como vos me decías, como te dije, somos 18 jugadoras que lo venimos peleando desde la C, fue algo muy lindo, y bueno, vos estuviste ese partido, los negros nos jugaron mucho en contra, no nos podíamos soltar, teníamos jugadores que estaban muy tensos, teníamos toda la presión encima del debut, pero bueno, lo bueno es que lo supimos resolver, y eso era lo importante. Claro. ¿Cómo trabaja la cabeza, Carla? Porque, tal vez como dices, son resultados quizás engañosos, porque todos los partidos fueron muy parejos, quizás los que perdieron no merecieron. ¿Cómo trabaja la cabeza en cuanto a los resultados actualmente que tiene, no? No, la verdad que nosotros siempre intentamos verlo el lado positivo a todos, por supuesto que es difícil, es difícil porque esto se basa en resultados, lamentablemente nosotros dependemos de los resultados, pero la verdad que como te dije, tenemos un grupo humano que es hermoso, tenemos un grupo en el que nos respaldamos todo el tiempo, sabemos dónde nos podemos apoyar, y eso es creo lo que nos tiene bastante firmes, si vos algún día alguien llega a ver nuestros entrenamientos, vos vas a decir, no, estas chicas están preparadas para todo, y nos ven la tabla y los resultados no se nos están dando, pero bueno, va a ser, estamos con un sabor amargo que ya va a pasar. Sé que no eres de, no eres oriunda de San Luis, pero para mí ya lo eres, ya eres, tienes el NI, tienes todo, me parece que la provincia te ha adoptado muy bien, ya eres una hija de la provincia, ¿te sientes de todas formas? Sí, la verdad que la he sentido mucho a la provincia, me gusta un montón estar acá, es una provincia en la que me sentí muy cómoda, en una provincia que como he pedido, si me tengo que quedar 4, 5, 6 años acá, estoy seguro que lo haría, porque uno va a hablar de los resultados, de cómo les vaya, uno siempre quiere estar donde esté cómodo, donde esté bien, y la verdad que yo acá me siento como en mi casa, nosotras, yo siento que acá, a través de la dirigencia y del cuerpo técnico, nos sentimos valoradas, que hay cosas que en otros clubes no lo pasan, yo tuve la oportunidad de estar en otros clubes, y se puede asegurar que no he sentido eso, y creo que eso es algo que a San Luis lo hace diferente. Es que Carla, no importa si pasan 50 años, 100 años, 150 años, cuando esas generaciones vean, bueno, ¿quién fue el primer equipo de San Luis que hubo en la primera edición? Bueno, tal, Carla Lescano, ahí va a aparecer tu nombre, o sea, eres una jugadora histórica de la provincia. ¿Qué frase que nos dijo el DT, Carlos Brasilio? ¿Hola? No, no, decí, ¿qué frase decía Carlos? Que él siempre nos decida ser campeona y serán eternas. Yo me la he tatuada esa frase, con la fecha de los dos ascensos, yo creo que fue algo histórico para la provincia, y como yo te digo, la he sentido a la provincia y a esta camiseta como si fuera la mía, y la verdad que es algo que lo siento un montón. Gracias. Gracias. Gracias.